Miro nuestras caras, veo que la vida pasa De vuelos que en palabras me acompañan por Santa Pan Yo como nuestra casa, tantas tardes que desangrazan Pasamos mil historias, siempre juntos y hasta ahora Qué raro es el tiempo que me pongo contra la pared Si digo que miento, me estaré escondiendo otra vez Perdona, si digo que quiero ser, me siento lo que haré Un niño sin miedo, me darás un cariño y no sabe por qué Puedo ver esas caras, todo lleva, todo pasa Y veo aquellas fotos de verano en la playa Secretos que aún no guardan, de esa chica que aún me canta Acaciones que te atrapan, que recuerda, que acompaña Que raro es el tiempo que me pongo contra la pared Y si digo que miento, me estaré escondiendo otra vez Perdona, si digo que quiero ser, me siento lo que haré Un niño, un niño sin miedo, me darás un cariño y no sabe por qué No sabe por qué Perdona, perdona, si digo que quiero ser, me siento lo que haré Un niño, un niño sin miedo, me darás un cariño y no sabe por qué Para eso, un cariño y no sabe por qué